¡Buenos días! Estamos en Buenavista Quindío con Mabel, Alejandro y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez. Muy bien Mabel, ¿cómo te sientes? ¡Súper bien! Mabel, recuerda que la clave es correr con ganas, ¿ok? Ok. Pasos largos, ten confianza. A la cuenta de tres mujeres. ¿Lista? Lista. Uno, dos, tres, dale. Dale, dale. Ok, te lanzas ganitas Mabel, tú lo vamos. Vamos Mabel, vamos, vamos Mabel. Vamos Mabel, vamos Mabel. 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 Número 2 a ver cómo vamos delicioso ah 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!